hola a todos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del boom beach vamos a mejorar el último edificio de mi base que en este caso es la lancha ok en mi base está todo maxiado si almacenes están repleto de recursos nadie me ha entrado a robar y esta lancha es la última si vamos a sacar en operación y luego la pongo a mejorar porque luego ya no voy a poder invertir tropas aquí así que vamos a poner a mejorar ya pero bueno luego el ataque vamos está atacando el amigo aquí en punto bajo si la va a liquidar porque ya estaba para el remate si estaba para el remate esa base vamos a ver quiero compartir los ataques fulsukas que han hecho los compañeros y también ya atacó con mi otra cuenta vamos el amigo va a entrar en axioma vamos a entrar lo voy a hacer en doble velocidad ok porque la entrada es con humo y ahí hace un buen control de su casa la vuelve a juntar y hace un buen recorrido por la base y va al punto final he visto un error del amigo aquí en el ataque sí porque creo que lo podía haber hecho sin problemas pero ha hecho ha cometido un pequeño error y por poco bueno la casi la liquida digamos no vamos a colocar en la su casa y en el punto final y ahí en el punto donde está parado tiene a salvo el azúcar de este lanzacohetes y de este arriba lo tiene bien protegido al azúcar aunque ha elegido un muy buen lugar para colocarse tenía que haber gastado una congelación a estos tres lanzacohetes de aquí abajo junto al lanzallamas una sola congelación esos cuatro edificios a los conmocionadores de aquí arriba era la segunda congelación y la tercera congelación era a los lanzacohetes de aquí abajo como pueden ver estos dos eran tres congelaciones como les digo repito este lanzacohetes no le va a pegar aunque está en muy muy bien colocado el amigo vamos a ver qué hace al final porque el humo ya se le está yendo ahí como activa el spitzer 1 y ha dejado la base muy cerca y se ha terminado la congelación y como pueden ver con tres congelaciones lo hacía muy bien y ha congelado ha tirado como cinco congelaciones y no lo ha conseguido sí pero igual ha sido muy buen ataque solamente que hay que corregir o sea en el siguiente ataque el amigo va a corregir porque eligió un muy buen lugar pero en las congelaciones al final ha tenido un pequeño fallo sí pero muy buen ataque luego bueno el luego el amigo venjita remate de bombardero de cañanera porque esto ya estaba la había dejado ya super tocada cantaba solamente una bomba artillería una pena la verdad pero muy buen ataque el amigo sale luego voy con mi cuenta pequeño la de nivel 45 a hacer limpieza en bloque y listante que es una de mis bases favoritas acá cada lanzacohetes había que quitarlo sí o sí no lo puede hacer un solo ataque porque cada lanzacohetes tenía 50 mil de salud era increíble la verdad la cantidad de salud que tiene esto así que sí o sí tenía que entrar para hacer un ataque de limpieza primero y bueno lo quería hacer con un capitán porque no para adelante acá o la manipulación y voy por el primer lanzacohetes de arriba acá como solamente lanzacohetes disparan no le hacen muchísimo daño porque tienen 50 mil de salud luego manipuló el otro lanzacohetes de abajo y le quitan un poco de salud luego la última manipulación le vuelvo a disparar el lanzacohete de arriba y lo dejan bien tocado eso ha sido muy bueno luego aquí abajo desembarco zucas y se me empiezan a ir para adelante porque la bengala roja sigue activada aquí arriba entonces las zucas se me van para adelante sí pero igual no desembarque toda la lancha y me quedan me quedan un poco de lanchas y sigo desembarcando y con esta energía que voy juntando ahí les sigo haciendo daño al lanzacohetes de arriba creo que me lo quito no recuerdo bien le hago daño al lanzacohetes de abajo y me lo termino quitando al lanzacohetes de arriba al final creo ahí está me quito del de arriba y se termina el ataque si ha sido muy bueno porque me quito un lanzacohetes que tenía 50 mil de salud y el otro lanzacohetes lo he dejado a la mitad de salud si a la mitad de 5 le quedaba unos 26 mil debe ser la mitad de salud de lo que tenía luego entro con full zucas ya con la cuenta nivel 56 y ésta ya el remate vamos a ver tenía con todos esos escudos tenía 7 millones de salud era algo increíble pero bueno este es mi base favorita y la verdad que con zucas cae en un solo ataque pero al tener 50 mil de salud cada lanzacohetes es imposible hacerlo con bombardero de un solo ataque así que si o si se utiliza una cuenta secundaria pequeña para hacer limpieza con capitana y luego ya entramos a hacer el remate vamos me paro en bajo de este lanzacohetes lo cual estoy protegido ahí no sé si lo puedo tocar ahora bien ahí estamos protegidos y toda esa zona donde no llega el lanzacohetes entonces el primer lanzacohetes no nos va a pegar hay que congelar solamente los otros tres y alrededor conmocionadores pegamos al centro congelamos todo y luego seguimos avanzando y congelamos todos los edificios mientras la azúcar van haciendo limpieza y gasto la tercera congelación y gasto una cuarta congelación y me limpio toda la defensa luego de ahí la azúcar se quedan haciendo limpieza de escudos que es muy obviamente tiene que quitarse si o si los escudos porque son siete millones ahí está en doble velocidad está por caer el escudo va a caer el último el último generador ahí perfecto una vez que quitamos todos los escudos junto un poquito más de energía porque al final voy a hacer cuatro congelaciones y ya había gastado al principio cuatro así que ya están muy caras así que es necesario juntar un poco energía viene y luego me voy para arriba para juntar y avanzamos para adelante acá lo dejo con velocidad normal acá vamos con humo tapando el recorrido al final son dos humos y ahí por poco ha tardado el humo en llegar casi se me cepillan a la sargento pero una vez que el azúcar se colocan aquí ya es vengala al núcleo activamos la habilidad de la sargento y cuatro congelación al lanzacohetes y atrás al lanzamiento y con el suelo de velocidad dos disparos y así se así se puede tirar localizando en dos ataques cuando sale con había cuatro había dos lanzacohetes cinco lanzacohetes cuando sale con cinco lanzacohetes en esa parte izquierda se lo puede hacer en dos ataques cuando sale con dos lanzacohetes nada más o tres lanzacohetes se lo puede tirar en un solo ataque depende de la cantidad de lanzacohetes que salga por la parte izquierda se lo puede tirar en dos ataques o solamente en uno es para que me encanta atacar en bloque el glistante vamos a ver el siguiente full su casa ha sido el amigo mister que ha entrado en punto bajo vamos a ver su ataque bien este es la base punto bajo es una base que se la puede tirar en un solo ataque pero siendo obviamente si somos cuenta grande se lo puede hacer en un solo ataque vamos el amigo ha entrado para hacer el primer ataque de limpieza así que vamos a ver cómo lo ha hecho se va perfecto al centro de los lanzacohetes ahí se lanza ha leído algún azúcar del humo pero no pasa nada va a seguir bien ha colocado la azúcar en un buen lugar ahora es congelar lanzallamas y esperar ahí pero el amigo congela ahí vamos a repetir aquí es un tremendo error congelar cañones boom y torretas es un error muy grave la verdad y no congelar lanzallamas y conmocionador sí porque los cañones un disparan cada cinco segundos se demoran una eternidad los cañones buen cada disparo en cambio lanzallamas un solo disparo mata 50 azucas sí y acá tenemos cuatro lanzallamas entonces es un error grave con congelar cañón boom y torretas y no congelar lanzallamas ok es más preferible congelar lanzallamas que cañón boom si eso hay que tener en cuenta siempre entonces aquí qué pasa se le van a cepillar al azúcar en dos segundos bueno con la azúcar con las cuantas zonas que le quedan sigue limpiando lanzacohetes y lo ha dejado bien tocado ha sido buen ataque pero solamente ha cometido el fallo de no congelar los lanzallamas y ya saben para la próxima dejen en paz los cañones boom y congelen ahí los lanzallamas vamos a ver el ataque del amigo snyder aquí vamos a entrar con capitana este demora bastante así que vamos a ponerlo a doble velocidad también va para quitarse con la manipulación primero se ha quitado un lanzallamas ha fallado el primer tío en el segundo ya se va a quitar el lanzacohetes con manipulación ya hace perfecto luego retrocede para atrás y empieza a hacer limpieza frontal y la verdad que ha sido muy buen ataque ha hecho una buena estrategia para quitarse el lanzacohetes sin tener baja de azúcar y empieza a bajar sin problemas los cañones boom van a caer sin ningún problema el tema es que luego tiene un escudo que tiene más de más de 4 millones de salud entonces con esa cantidad de azúcar que tiene solamente bajó 5 lanchas no le va a alcanzar la hora del tiempo pero ha hecho muy muy buena limpieza termina de quitar ahí lanzallamas ahí se le hace pillo algunas azucas acá también mueren más azucas y bueno acá el tiempo no le va a alcanzar son 4 millones y le queda solamente un minuto así que nada aunque tenga speed serum igual imposible quitar esa cantidad de daño con esas misas azucas que le quedaban así que vamos a ver el siguiente ataque ha sido ha entrado en punto bajo con tanques y médicos la verdad un error porque ese núcleo caía con sucas si tenía cuatro millones es imposible tirar cuatro millones con tanques para la próxima el remate son sucas sí y en punto bajo la verdad que era para una cuenta pequeña no un nivel 64 con tanques y médicos que encima de un ataque no lo ha conseguido porque es imposible como les digo tirar cuatro millones con tanques y médicos y la verdad luego me ataque con full con fusas no con cañonera si cuenta pequeña vamos a te lo comparto porque es la base que voy a compartir ahora es dioxina que ha salido la más grande 236 puntos y con cuenta pequeña como es súper pequeña la cuenta no puedo hacer nada lo único que me beneficia es poder tirarme algunas minas del camino y tiro un bombardero abajo un bombardeo de arriba y por aquí tiro minas que ya no tampoco tengo mucha energía para tirar así que con las bombitas que me quedan he ido aquí algunas minas que me van a molestar en el siguiente ataque que va a ser el remate final y nada luego de despriego tropas por aquí para ganar un poquito más de energía nada más como pueden ver con esta cantidad tropas no hago nada así que nada más ahí se termina el ataque luego no sé quién atacó arriba han rematado punto bajo aunque la que ha quedado muy fácil ha rematado jorgito de nivel 54 ha rematado con sucas y como les digo la verdad que cuentas pequeñas tienen que entrar a rematar bases que ya están liquidadas no cuentas grandes porque ya es un desperdicio digamos bien yo voy a atacar en dioxina ahora vamos a ver esta base en la 236 puntos está algo complicada pero pues se puede lograr si lo hacemos bien se puede lograr cuando tienes algo esto 1.41 millón 400 mil de salud impresionante casi un millón y medio de salud tengo las estatuas dopadas tengo daño extra de sucas gracias a las tribus así que no lo veo imposible si no lo veo imposible quitar esa cantidad de salud en este momento vamos a ver las congelaciones va a ser una para los morteros arriba a los conmocionadores la segunda a los lanzacohetes la tercera congelación al láser de aquí la cuarta congelación junto a los como y la quinta congelación 1 2 3 4 a la quinta va a ser a las ametralladoras y porque también van a pegar al azúcar así que cinco congelaciones para hacerlo bien y y si me queda energía ojalá que me quede para para el speed serum entonces va a ser brutal y vamos a ver las zucas y ya están hechas y luego una vez que termine el ataque ponemos a mejorar ya el último edificio vamos vamos a dioxina ahora hace un poco de frío aquí la verdad a esta hora vamos antes de atacar vamos a hacer la limpieza de minas un ataque correspondiente aquí limpieza de minas que me faltan espero que la demás no me molesten el ataque si vamos cinco congelaciones no hay que fallar ninguna al comienzo si o si es con humo porque hay lanzacohetes ahí atentos más que ojo al desembarque y tenemos que hacerlo bien también con cuidado último humo ya dos lanchas finales y preparamos la bengalita hacia la parte izquierda y el último humo en esquina bien luego de aquí hacia el final hacia el final para no gastar más energía luego y aquí me va a cobrar la verdad una barbaridad la energía que voy a gastar aquí en el camino una barbaridad y los últimos dos humos los últimos dos humos y aquí va a ser ya venga la hacia el núcleo y que sea lo que ellos quieran aquí vamos a congelar una dos tres cuatro cinco guau cinco congelaciones me alcanzado no me queda para el speed serum pero espero conseguirlo vamos un tiro más guau ha caído increíblemente ha caído de energía como pudieron ver en el camino iba cobrando 11 energía en el humo pensé que no llegaba y hemos llegado más justo imposible si un millón 400 mil de salud no me ha alcanzado la energía para tirar el speed serum pero como pudieron ver no no me ha costado mucho destruir el núcleo sea cuatro disparos su casa ha sido suficiente para un millón 400 mil de salud la verdad increíble el daño que tienen tengo las estatuas dopadas de daño vamos a ver cuánto de daño tengo vamos a chicar esto 210 no vamos a ver otra vez 140 por ciento de daño en su casa y la verdad increíble increíble el daño que han hecho si la verdad que ha salido genial espero que le hayan gustado los ataques que compartí son pulzucas del equipo estamos en momento asfixiante solamente quedan dos bases la operación le hemos comenzado hace un rato si te quedan 39 ataques todavía así que paradojas creo que va a caer en dos patadas y más china capaz que cueste un poco pero quedan muchísimos jugadores la verdad lo vamos a terminar sin problemas espero que le haya gustado los ataques amigos pero que le haya gustado este ataque fue genial gracias a la gente que sigue el canal en la fuerza operativa vamos a poner el último edificio si yo me estoy olvidando vamos a acelerar esta no vamos a dejarla sin más vamos a poner a arreglar el último edificio ahí está último edificio de la base y ya está la cuenta maxiada si le mando un saludo a toda la gente que si el canal que apoya el canal pero que nadie ha gustado todos los ataques y bien amigos la fuerza operativa a ver esta de la roja voy a poner que alguna ya tengo la maestra la fuerza operativa está repleta que no estamos 50 50 bien si a la gente que no participe en operación y todo eso la vamos sacando el grupo y lo vamos renovando siempre así que no se preocupen que ya va a haber lugar para que para que puedan venir más gente a participar en la fuerza operativa igual acá tienen la etiqueta latino boom en amigos nos vemos en el próximo vídeo